Hola, soy Sebas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo cazan los búhos y las lechuzas? Pues quédate que te lo cuento. Primero es necesario que sepas diferenciar entre un búho y una lechuza. Si te das cuenta, una lechuza tiene sus discos faciales en forma de corazón mientras que los búhos tienen sus discos faciales aún más separados. Ambos pertenecen al orden estrigiformes. Las lechuzas son de la familia Titónide con alrededor de 20 especies y los búhos son de la familia Estrígide con aproximadamente 228 especies en total. Quizás pueden parecerte muchas especies, pero en realidad no es nada en comparación a las 10.000 especies de aves que hay aproximadamente viviendo en todo el planeta. Y ahora veremos qué estrategias usan para capturar a su presa. Sus ojos, que tienen una visión excelente con poca luz, les sirven para ver a su presa bajo la oscuridad de la noche. Pero aún más sorprendente, sus oídos están muy desarrollados. La forma de su cabeza y sus oídos que están posicionados asimétricamente son muy precisos al escuchar un sonido que emite un animal. Porque la diferencia de tiempo que traen llegar una onda de sonido a un oído es diferente, simplemente por la distancia que existe entre los oídos. Además, la silenciosa y elegante forma en la que vuelan le permite no ser escuchado por su presa, porque al volar lentamente, el aire que genera es relativamente bajo y no golpea tan fuerte el suelo. Y ahora observaremos cómo este gran búho de América va a cazar un ratón que está distraído en la maleza, tratando de comer. Y como ya mencionamos antes, con sus oídos y su visión puede verlo, entonces se lanza y está a punto de atraparlo. Pero el ratoncito no lo sabe y lo atrapa. Puedes pensar que a lo mejor lo mastica porque está un poquito grande para su cabeza, pero en realidad no lo mastica tanto y se lo traga por completo. Y después de que fue digerido por sus intestinos, lo vomita en una bola que se llama egagrópila, que son restos de huesos y pelos. Si tiene éxito de encontrar una pareja, tendrá sus polluelos en un nido, aunque casi no los construyen, como un colibrí, por ejemplo, o este perro, bueno, él no. Utilizan cavidades o nidos de otras aves, e incluso pueden anidar en el suelo. De hecho, un dato interesante es que son neícolas, pero tranquilo, te lo explico. Quiere decir que sus crías al nacer son sordas y con los ojos cerrados, es decir, su desarrollo no es tan completo como el de las aves neífugas. Y lo más sorprendente es que podemos convivir con ellos, como lo hace este hombre, salen al campo y ya sea que encuentren alguna presa de campo o él lleve su recompensa aparte para darle de comer. No es algo fácil de hacer porque tienes que ganarte la confianza del búho y requiere de meses de entrenamiento. También se puede hacer con algunas especies de águilas y halcones y se conoce como cetrería, pero eso se los enseñaré más a fondo en otro video. Y pues eso es todo. Espero les haya gustado el video y si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse. Además, si quieren que les traiga más acerca de la cetrería sobre el búho, pues se los puedo traer en un siguiente video, mucho después. Así que, pues nada. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!